Esa es mi grupo pesado Quiero que llores por mí Traigo una pena en el pecho Por un amor que he perdido Traigo dólares y pesos Para pagar lo que pido La vida no vale nada Ya dijo amado Por eso con la privada Voy a ponerme bien pedo Traigan cajas de bocadas Y puro polvo del huevo Pero que suene la banda Con puros gustos y sones Y me toquen mis corridos De esos de los más perrones Que vengaña camaradas También todos los gorrones Pero que suene la banda Y que suene mi grupo compa Y que suene macizo Mi sensación musical, oiga Y brindemos todos señores Yo no necesito caldos Para curarme la prueba Por eso tengo un buen talco De quien funcionó no hay duda No me espanto de nadie Menos de la sepultura Quiero mandar un saludo Y que suene todos los dones Pero que suene la banda Y brindemos todos señores Y que suene los amenazos Gracias por ver el video